Las joyas que serán enterradas con Isabel II de Inglaterra. Los británicos continúan despidiéndose de su reina. Miles de personas han acompañado el paso del féretro en el largo recorrido que lo ha llevado desde el castillo de Balmoral al Palacio Buckingham y Westminster Hall. Este último trayecto ante un cortejo formado por sus familiares más cercanos, sus cuatro hijos, sus nietos, su yerno, Timothy Lawrence, su sobrino, el conde Snowdown, y su primo, el duque de Gloucester. El resto de la familia ha llegado en coche a Westminster Hall, aunque las nueras de la reina, Kate y Meghan, lo han hecho por separado. La princesa de Gales llegó acompañando a Camila mientras que la esposa de Harry acudía junto a la condesa de Wexex. En lo que sí han coincidido ambas ha sido en rendir un homenaje a Isabel II a través de las joyas elegidas para la ocasión. Las dos han sacado de sus joyeros algunas de las piezas con más significado para ellas, incluidas alhajas históricas que pertenecieron a la reina y que ahora han pasado a sus manos, sobre todo a las de Kate. No han sido las únicas en mostrar su cariño hacia Isabel II con esos pequeños gestos y grandes joyas. También lo ha hecho la princesa Ana, que ha despedido a su madre con uno de sus pendientes más preciados. Isabel II tenía una gran colección privada de joyas que superaban las 300 piezas y que incluía, entre otras, 98 broches, 15 anillos y 34 pares de pendientes. De todas, a algunas les tenía un cariño especial, tanto que siempre quiso que le enterraran con ellas. Es el caso de dos que, aunque no son las de mayor valor económico, sí eran para la reina las de mayor valor sentimental. Según ha informado Lisa Levinson, jefa de comunicación del National Diamond Council, al diario Metro, la reina Isabel II será enterrada con su anillo de boda y unos pendientes de perlas. El anillo de boda fue un regalo de sus padres, Jorge VI e Isabel, en 1923. Se trata de una joya realizada en oro galés, que dio paso a la tradición de fabricar con este metal todos los anillos de bodas reales. Aunque la reina no se desprenderá nunca de su anillo de bodas, sí lo hizo del anillo de pedido. La alianza que selló su compromiso, una pieza de gran valor, confeccionada con diamantes de una tiara de la madre de Felipe de Edimburgo, ha pasado ahora a manos de su hija Ana, según informó Lisa Levinson. Como esta, otras de las piezas más importantes de la colección privada de Isabel II están ahora en los joyeros de las mujeres de la Casa Real Británica, y algunas hemos podido verlas ya durante estos días.